...que quiere volver a traer, pero además está este tema del bicampeonato. Es sueño en el colocolino la idea del bicampeonato, ¿no? Pero por supuesto, o sea, no es un sueño, es una obligación, es una realidad. O sea, Colo-Colo, todo torneo siempre nosotros jugamos para ser campeón. No existe otra forma, no existe otra forma que, como pensamos nosotros los hinchas de Colo-Colo. Y claro, ahora viene una doble responsabilidad, viene Copa Libertadores y más encima con jugadores que se van en puestos claves que, por ejemplo, Emiliano Vecchio, en el mediocampo de Colo-Colo, al final del torneo tuvo muchos problemas. También no está Cáceres, que un central, o sea, trajimos muchas centrales y no terminó jugando casi nadie de una forma tan importante. Y también, obviamente, hace falta un delantero por el sector derecho, de otra zona que estuvo muy baja en este Colo-Colo. Pero también es la oportunidad de que Sierra pueda ya traer estos tres jugadores importantes que sean realmente del peso, no como todo lo que está sonando. Sí, pero perdóname, porque si uno ve la campaña de 2015, si uno dice, saben que Colo-Colo se trajo jugadores de peso, se trajo jugadores de jerarquía, se trajo a Suazo, por ejemplo. Sí, pero lamentablemente Humberto Suazo ya no está. Pero ahora, si bien llegó él en una posición donde había otros dos delanteros, obviamente a ningún nicho le gustó que sea Humberto Suazo, quiero aclarar esto para seguir hablando del tema. Pero habían más opciones dentro de que no estaba Humberto Suazo. Pero ahora, por ejemplo, no va a estar Vecchio. ¿Qué opción hay real para que puedas manejar esa acción? Acá el superagente 86 me dice que podría ser el mismo que Gonzalo Espinosa, es decir, que podría ser una alternativa. Una de las alternativas, también se estaba hablando de Magneli Torres, se hablaba de Jorquera también, hay muchos nombres que están dando vueltas. Pero lo extraño que eso tiene, que obviamente es una temporada con un equipo como Colo-Colo, como el más grande del país, siempre vienen muchos nombres. Entonces hay que esperar, Eugenio, porque también en la parte financiera no hay como mucho para poder traer algo importante. Pero hay que esperar, porque el campeonato comienza ante la semana, lo que va a leer todo, comienza a principios de febrero. Sí, yo le encuentro razón. O sea, esta es una época donde técnicamente ya debería estar eso más o menos resuelto, o tener los objetivos claros de quién se quiere traer para reforzar. Oiga, si es algún caso, porque se quieren llevar a Villar, a Villar lo habían ofrecido Cerro Porteño, lo ofrecieron de Sol de América. Villar y también se está hablando ahora de Pajarito Valdés, que también tiene una oferta cierta. Entonces es una época que es compleja, que hay que tomársela con mucha calma, pero hay que reforzar puestos que son claves, Eugenio, en Colo Colo. O sea, que se ha ido Vecchio, a muchos no les puede haber gustado, o a otros les gustaba, pero era una carta que conocía el plantel, conocía el esquema. Entonces el 10 que tiene que llegar, tiene que ser un 10 de Colo Colo, alguien de peso. Y eso es una posición donde Colo Colo... ¿No lo tiene Colo Colo en sus cadetes, por ejemplo? Porque, a ver, Colo Colo fomentó este tercer mes precisamente sus cadetes, por ejemplo, el caso de Gutiérrez, Carvallo, bueno, mismo Juan Delgado, que, bueno, Juan Delgado tiene una campaña bien exagente. Pero, bueno, Carvallo ha mostrado una buena campaña, pero me parece que todavía no tiene como la personalidad para poder tomarse este equipo al hombro. O sea, Colo Colo necesita un jugador de peso y con la experiencia que lo requiere. Y el central también, Eugenio, o sea, alguien que acompaña a Barroso también estuvo ahí. Baeza también jugó ahí, fíjate. Sí. Y no lo hizo mal. No, no lo hizo mal, pero Baeza es más en la contención. Esa es su posición y es donde más se maneja y donde ha hecho un... De hecho, Baeza, cuando estuvo Baeza y Pavés, tomaron todo el peso del medio campo para que el equipo se pudiera mantener. Entonces, es un equipo, Eugenio, que no terminó jugando como a nosotros nos hubiese gustado. Ojalá esta temporada la parte física se pueda reforzar mucho más y también tengamos esos tres refuerzos que nos mantengan la claridad para obtener estos desafíos. Viene Copa Libertadores, la Águila 32, también la queremos de nuestra vitrina, Eugenio. Exactamente. Bueno, Colo Colo tiene esa fe, tiene esa esperanza.